Besteiro llegaba dispuesto a desnudarse. Un estrictis económico y patrimonial. Ante los periodistas, los documentos que según el secretario xeral del PSDG, demuestran su inocencia. He desmintiado las graves imputaciones realizadas contra miña persona. La jueza sospecha que consiguió su casa y posterior reforma a mejor precio cuando era concejal de Urbanismo Lugo, a cambio de facilitarle a un promotor la construcción de las torres o Garañón, hoy paralizadas por la justicia. Estamos a falar de un procedimento administrativo sometido al plan xeral de ordenación municipal del año 91, aprobado por el Partido Popular. Pilar de Lara le exigía a Besteiro que acreditase el origen del dinero con el que pagó su casa en 2005. ¿De dónde proceden esos cartos? De aforros y de una hipoteca. El líder de los socialistas gallegos ha presentado la escritura del préstamo hipotecario por valor de 90.000 euros, el extracto de una cuenta vivienda en la que figura la retirada de 18.400 euros, y el justificante bancario de la retirada de 17.604 euros de otra cuenta a su nombre en el Banco Pastor. Todo ello sumaría los 138.232 euros del precio total de la casa que figura en la escritura de compraventa. También ha aportado el justificante de pago por transferencia bancaria de la reforma del piso. Sorprende que el abono se realizase cinco años después de que se ejecutaran las obras. Evidentemente, el piso tenía determinadas deficiencias, fue el único motivo en ese retraso. Su defensa pedirá el sobreseimiento de la causa. Con posibles irregularidades de fondo y de forma. Y siembra la duda sobre el trasfondo de este procedimiento judicial. En el mes de octubre de 2013 comencé a exercer como secretario general, eso dos meses más tarde, ese juzgado investiga el único piso que posee cada uno que saque a sus conclusiones. Asegura, además, que nunca ha pensado ni piensa dimitir.